Bueno, hoy estaba en dudas. Estaba en dudas si subir un video respondiendo comentarios o subir con respecto a los armados, el depredador o el alfa, que son los que tengo que mostrarles. Estoy más interesado en subir el alfa porque el alfa, bueno, tiene un par de cositas. El depredador es básicamente ponerse 9000 de aguante y bueno, se le puede hacer una pequeña variación en los talentos de las armas o en los talentos de personaje, pero básicamente es todo lo mismo. El alfa sí ya tiene un poquito más de jueguito por ahí, o sea, se puede hacer cosas diferentes. Y bueno, decidí por hacer el video que están viendo, obviamente, ¿no? Si no, no estarían viendo este video si no hubiera decidido hacer este video. Voy a ir farmeando algo por mientras y voy a ir respondiendo comentarios, algunos comentarios por ahí. Para, déjame encontrarlos primero. Estoy tomando un mate, así que si querés ir a prepararte un mate, te espero. O sea, ponle pausa al video, ¿no? No voy a estar acá como un tarado mientras te hierve el agua. Déjame entrar en los comentarios y por mientras que vaya respondiendo vamos jugando. Hay hostiles, qué lindo, ¿no? Cuando no quiero hacer pvp, hay pvp. Ay, se siguen matando ahí abajo. Rafael Burgos dice, hey bro, quiero hablar contigo. Bueno, y se respondió el propio comentario y dice, ¿qué arma me recomiendo para usar? ¿Armas que te recomiendo para usar? Mira, se está usando muchísimo, muchísimo, muchísimo. La casa, la casa en arma exótica, tiene un talento exótico que es propio de esta misma arma. La casa es una muy buena opción para los subfusiles. Va con todo, absolutamente todos los armados. Si querés ponerte un nómada, le metes la casa. Si querés un depredador, le metes la casa. Si querés un atacante, le podés poner la casa. A todo, con todo va la casa. Después, por ejemplo, de rifles de asalto tenés la M4. La M4 ligera es una muy buena opción. De los rifles de asalto es la mejorcita en estabilidad y daño. Ahora, por ejemplo, acá, esta es una M4. Fijate que la mira prácticamente no se me mueve. Mira. Mira. Bueno, ahí se me mueve como el orto porque estoy controlando el arma como el ojete. Pero, por ejemplo, vamos a tirarle esa lucecita de ahí. Fijate. Bueno, se apaga la luz de mierda. A ver, esa de ahí. Fijate que... Después la de Lego AC es muy parecida, muy similar a la M4. Son prácticamente lo mismo. Tienen unas pequeñas variaciones. Es lo que más se está usando ahora. Después podés ponerle una K47, pero tiene menos cadencia. Tiene más daño por tiro. Después, la MG5 si querés armarte una estrella solitaria es muy buena. La Rana Toro a mí también me gusta. Y la Agua Fiesta si querés utilizar un atacante o algo parecido. La Gran Alejandro también es una buena opción. Estas armas las que tengo acá creo que son las mejorcitas. En mi opinión, obvio, ¿no? Para manejarlas yo son las que me gustan más. Después hice... ¿Para qué voy a ir haciendo algo acá, boludo? Porque me pongo a leer y no hago nada. Es que no me da el cerebro para hacer todo. Esto es un comentario en el video del Quake. El único video de Quake que he subido. Este lo leía hoy. Me caga de risa, ¿no? Me gusta más el de Division, pero me gusta que sigas subiendo videos. Con tu imagen también. Y en especial que te grabes de perfil porque me gusta mucho esa nariz. Gracias. Me alegra que te guste mi nariz. Es lo que más ves en la cámara igual. No nos abandones. Subí videos más seguido. Un saludo desde Pando Canelones. ¡Oh! Un saludo grande. Un saludo enorme. Sí, trato de subir siempre videos con la webcam. Queda como un poquito más completo el video. No queda tan vacío. Pero a veces... ¿Viste esos días que te levantás y no tenés ganas de hacer nada? Ni siquiera te peinás. Y ahora con el calor que andás sin camiseta. Entonces andás arrastrándote por la vida. Bueno, en esos días... Además, sumale los focos estos de mierda. Ahora hasta de día hay claridad, pero... Pero por ejemplo, de noche cuando grabo tengo que tener los focos prendidos sí o sí. Y es como que te apuñala los ojos. Entonces a veces directamente... Por más comodidad en sí, no pongo la cámara. Pero en sí me gusta más. Me gustan más los videos con cámara. La fal clásica. ¿Quién usa eso? Nadie nunca usó eso, ¿no? Solamente cuando estás empezando el personaje. ¿Qué munición usa eso? ¿Piedras, boludo? Damián Pérez dice que jugá lo que sea, pero jugá. Sos un capo. Muchas gracias. Sí, eso es lo que trato, boludo. Trato de... Lo que pasa es que no he encontrado un juego... No he encontrado un juego que yo diga... Que me sienta a jugarlo y diga... Esto es como el de Division. Quiero meterle horas a este juego. Quiero mejorar mucho. Quiero hacer buenas jugadas. Y quiero subirlo a la par o más que el de Division. Y con lo que yo pensaba hacer así era con el Call of Duty. Con el Blackout. O sea, el modo Battle Royale. O si no, con el Battle Royale del Battlefield. Después Mario Alberto dice... ¿Hay noticias de un nerfeo masivo al Nómada? ¿Que yo me haya enterado? Creo que no, ¿eh? Creo que no. Por lo que veo... Mirá, si te digo, te miento. Porque no tengo ni idea. No he leído absolutamente nada. Pero yo pienso que tendrían que hacer algo con respecto al Nómada, ¿no? Porque es un set que... Cuando ves que todo el mundo está usando lo mismo es porque algo malo tiene. O sea, algo malo en sentido de que es muy bueno. Anubis, ¿puedes explicar qué set llevas y los Mold? En ese video que comentaste. Que fue en el último. En el anterior a este. Estuve usando dos sets. Estuve usando mi depredador y el alfa. El alfa que estoy usando es este. A ver, bueno, déjame abrir esto. UMP, otra arma olvidada. El set que estoy usando es esto. Sí, matenme. Estoy usando Temeridad. Porque no tengo los chalecos de Barret. Los borré todito. Y cuando los necesité ahora, no los tenía. Así que... Aparte de tener poco guante, también estoy usando Temeridad que recibe un 10% más de daño. ¡Au! Pero bien, este es el set que estoy usando. El alfa. Que después lo voy a subir. Después lo voy a subir con más detalles. Rey de Copas dice... Tendría que inventar un set para los renegados. Imposible pelear con cuatro grupos de nómadas. Además, creo que cerraron servidores. Siempre que entro a la zona oscura veo a los mismos. Yo también siempre veo a los mismos, boludo. Siempre la misma gente. Siempre los mismos brazucas. Siempre los mismos argentinos. Siempre los mismos uruguayos. Y siempre... Gente de otro lado. Los mismos. Muy pocas veces se ve gente nueva. No sé si es por el... O no sé, boludo. Esta haría... No estaría mal que hicieran algo para los renegados. Aunque para eso está el Banshee. Pero el Banshee es como que... El problema es ese. Es que los servidores están vacíos. Y a la gente no le gusta hacerse rogue. Ese es el problema. Yo no sé si es para no perder las llaves. O no perder experiencia. O puntos. Que lo único más útil de ahí serían las llaves. Yo antes tenía 500 y pico de llaves. Y digo, nah. Cada vez que me hacía rogue. Decía, no. Voy a perder abundante llave. Pero... Ahora es como que... Tenés todas las piezas. Tenés todo. Es como que abrir los cofrecitos. Esto es bien al pedo. Solamente para extraer y vender nomás. O romper por si precisás algo. O es por eso. Por no perder cosas. O es por miedo a morir. Estoy andando en círculos hace rato acá. No estoy haciendo nada. Después Juan Mendoza dice. A mí me pasa al revés. Llegan de 8 renegados. Eso es por el video de... De que cuando te haces rogue. Te llega todo el mundo. Sí. Pila de veces pasa que te encontrás con... Con multigrupos. Por un lado es mejor. Porque tenés más gente para matar. Aunque obviamente te van a matar más rápido. Si estás solo. Manolo, Manolo. Hay los videos más largos, cabrón. Anubi, soy tu rata. Qué hijo de puta. Rodrigo Landa Robinson dice. Este... Esto ya es algo que se ha vuelto desde más... Má actualización. La actualización. Cuando avisás para hacer rogue. Putos maricones que no se reniegan y esperan los puntos de control. Sí, eso es verdad, boludo. La actualización donde metieron el rogue 2.0. A mí no me agradó para nada. El rogue 2.0 es una basura. Es una basura. Y eso todavía de eso de que te muestre... Por ejemplo, si estás en cacería. Y estás en la base de operaciones. Te muestra. En la base de operaciones. Te muestra en el radar, boludo. Que hay una cacería en la zona oscura. Entonces, toda la gente que está en el servidor. Se te va a venir. Y si estás solo. No tenés... No tenés oportunidad. Ay, 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 ay. Me va a matar. Oh. Es que yo mismo, boludo. A veces entro para hacer algo de pvp. Y justo cambio de servidor. O me voy a la base de operaciones. Y veo la calavera de que están en cacería. Y ya me mando para la zona oscura. Es que te haces cacería mientras vas solo. Y estás muerto. Porque te cae todo el mundo, boludo. Te cae todo el mundo. El Rogue 2.0 creo que fueron las peores cosas que hicieron al juego. Porque tenés a alguien enfrente y querés... Oh, quiero matar a ese muchacho. Para robarle las cosas. O simplemente para hacer pvp. Aguantá. Esperá. Te aviso primero. Quiero matarte. Esperá un poquito. Ah, boludo. El tipo le da tiempo de reaccionar. Le da tiempo de tirarse. Por ejemplo, ves a uno ahí que se está por hacer Rogue. Ya te tirás el booster y ahí ya la empezás a dar. Te tirás acá y la empezás a dar. Entonces, no hay traición. No hay traición. ¿Entendés? Y el Rogue que hace es deshonesto, boludo. No te está avisando. Men. Ah, tengo unas ganas de matarte, boludo. Ah, dale, man. Pará, pará, pará. Ahí. Somos, boludo. A ver, striker86 dice, no entiendo con la de juegos que hay ahora y tú sigues con esa basura aburrida y repetitiva de The Division. Está muerto eso, amigo. Ya fue. El juego está muerto hace meses. Hace meses. Y el pvp es horrible. Y si querés que te responda, ¿por qué lo sigo jugando? No sé. Primero, le tengo cierto cariño. Porque fue por este juego que yo comencé el canal. Entonces es como que ya tenemos una conexión con el juego. Y otra cosa que también es lo que más me incentiva también a jugarlo es el mismo canal. Porque se basa en el Division el canal. Es obvio. Entonces es como que tengo que hacer videos para el canal, tengo que jugar The Division, este y aquello. Eso mismo ya me incentiva a jugar. Aunque ya estoy podrido del juego, te digo. Sinceramente. Hay muchas cosas que no me gustan y me frustro muy rápido. Pero bueno. En cierto modo lo sigo disfrutando también. Porque si no, obviamente no lo estaría jugando. Pasa que no he encontrado un juego al que diga... Bien, este juego me quiero viciar todo el día. Voy a dejar de salir de borrachera. Voy a dejar de salir con mis amigos porque quiero pasar jugando este juego. No encontré alguno así. El día que encuentre un juego así, le voy a jugar mucho. Y voy a implementarlo al canal. Por ahora he jugado juegos randoms, he jugado al Quai como este video que subí. Jugué al WoW, he jugado al Fortnite y esas cosas. Pero es como que lo juego un tiempo y... ¿Ya nadie juega a The Division? Sí, boludo. Muy poca gente. Y siempre encontrás los mismos. Siempre te encontrás con la misma gente. Frankie Turtle dice... Me encantan tus videos, bro. Desde que empecé a jugar The Division sigo tus videos. Y después Camilo Castro le responde por dos. Muchísimas gracias, bro. A los dos. Y bueno, a todos los que estén mirando, obviamente. Muchísimas gracias. Ah, Tatun71 dice... Si no me equivoco, vos tenías un excelente team. ¿Qué pasó? Ya no juega nadie. Saludos. Sí, teníamos un equipo. Es una buena pregunta. Teníamos un equipo antes que jugábamos siempre juntos. Pero nos desarmamos. O sea... Uno de ellos está metidísimo en los Battlefield. Después hay otro que está jugando de vez en cuando el The Division. Después hay otro que creo que lo abandonó. A todos nos ha pasado, boludo. Es como que después de jugarlo tanto tiempo... Decís... No, ya es hora de abrirnos a otros juegos y más. Si el juego estuviera bien. Si el juego fuera lo máximo. Si hubiera mucha gente. Si hubiera nada de lag. Si no hubieran tantos errores. Eso ya te incentivaba a quedarte. Pero no es así. Entonces... Es todo lo contrario. Olawi dice... Bueno... Ok. Escuadrón Rogue dice... Anuvi, una pregunta. ¿Cómo haces para pegarte contra tantos nómadas y acabar tumbándolos? Porque yo me frustro mucho y en algunas ocasiones me liquidan. Saludos. Un saludo. Boludo, no sé. Yo solamente veo al tipo parado ahí. Lo cago a tiros. Nada más. Y trato de curarme cuando esté por morir. No tengo ninguna estrategia, te digo. Ah... Sé que... El... El depredador me ha servido muchísimo para matar a los nómadas. Es un... Es una buena entrada de daño. Eh... Le tirás con toda. Tratás de sacarle el nómada de primera. Y... Después... Te moves. Te moves. Mientras tengan la protección. Y si tenés suerte que no le salga otra vez. Lo matás. Pero... No tengo ninguna... Ninguna táctica en especial. Y bueno. Vamos a ir con el último comentario. Porque si no me voy a alargar muchísimo. Y estoy andando en círculos acá. No haciendo nada. Dice... Hans Werewolf. Dice... Pero brutalidad no es muy efectivo en PvP. Porque... Es tirar a la cabeza. Y eso no se puede hacer constantemente contra otros jugadores. Ya que se mueven mucho. Es mejor furia, letalidad. O te recomiendo cambiar la violencia por furia o letalidad. Porque con más de dos segmentos de vida. Es más para PvE. Mirá que brutalidad tampoco es malo. Dependiendo... Dependiendo en el arma que la vayas a usar. Obviamente. Pero si tenés razón en eso que decís de... De... Que es más difícil pegarle. Porque están moviendo más. Se mueven mucho más que los NPCs. Eso es obvio. Pero mirá que cuando te plantás frente a frente con alguien. Por ejemplo. El tipo... Vamos a hacer... Vamos a hacer que esa es la cabeza del loco. Entonces por ejemplo empiezan a pelear. No. Vos donde primero vas a atinar a pegarle. Obviamente es al cuerpo. Es la parte más fácil. Pero si vos tenés mentalizado que tenés brutalidad. Vos siempre vas a buscar la cabeza primero. Y cuando él se pare. Él se pare a... A pelear. Vos vas a hacer esto. Ah la puta madre. Se rompe la porquería esa. No sabía que se rompía. Donde más es eficiente la brutalidad. Es cuando te plantás a pelear con alguien. Es el mejor momento para dispararle a la cabeza. Acordate que disparar a la cabeza obviamente tiene un multiplicador de daño. Y más con brutalidad. Bueno si es un rifle de asalto. Y si tenés silenciador también con daño a la cabeza. Y la mira con daño a la cabeza. Acordate que brutalidad con todo eso. Hace muy muy buen daño. Cuando el enemigo está corriendo. De esta manera. O está haciendo strafe. Es dificilísimo. Ahí hay que dispararle al cuerpo sí o sí. Pero cuando él se para a dispararte. A punta. Acordate que tenés más tiempo para dispararle. ¿No? Entonces vos le vas a empezar a disparar al cuerpo. Y siempre le vas a buscar la cabeza. Y como te dije. Si tenés práctica. Vas a disparar un montón a la cabeza. Y con seguridad vas a pegar más. Y eso va a ser un daño brutal. Por eso brutalidad. ¿No? Si tenés bastante práctica. Es bueno usarlo. A mí me gusta al menos. Yo ahora no lo estoy usando obviamente. Porque no estoy muy bueno de puntería. Mira. Estoy usando reflejos imperdonables. Estoy usando preparación, precisión y competencia. Bueno. Yo creo que la vamos a dejar por ahí. Porque creo que se va a hacer largo. Porque a cada comentario le doy una respuesta. A veces me voy por las ramas. Y le doy una respuesta un poco. Poco larga. Que con seguridad le voy a cortar. Ahora cuando edite. Espero que no haya quedado tan aburrido. Perdón por los que no pude responder. Pero si me pongo a responder todos boludos. Se va a quedar gigante el video. Porque no hice nada. Maté NPCs y hice una extracción o dos creo. Ah. Me hace sombra la rodilla. Ok. Ah. Uno más. Pará, 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 pará. Uno más que había visto yo. Y digo. What? ¿Qué decís men? Pará. Pará que mi internet es a leña. Ah. Me largo del canal. ¿Qué basura de juego? Eso lo comentó en el... En el... En el Quake. Estás en todo tu derecho. Ah. Yo creo que abandonar un canal porque un video no te guste. Creo que es... Es un poco dramático. Pero... Estás en todo tu derecho. Lo único que te puedo decir es que no puedo complacer a todo el mundo con... Con el contenido que subo. Debe haber gente en el canal que le gusta mucho el PVE. Y yo casi siempre hago PPP. A ya que a tanto subo algún video de PVE. Que ahora hace tiempo que no subo. Y cuando subo uno de PVE. La gente que le gusta el PVE. No creo que quede tan contenta. Hay otros muchachos que suben como 3. 3 videos por día. Es una locura. Aunque quisiera yo. No podría hacer eso por la internet. Tengo que dejarme toda una noche subiendo un video. Y a veces hasta el mediodía o un poco más. Por eso siempre publico después de mediodía los videos. Al menos acá en el horario de Uruguay. Creo que en España deben ser las 5 o 6 de la tarde. Y te lo digo otra vez. No puedo complacer a todo el mundo. Con los videos que subo. Entonces es eso. Si no estás viendo este video. Bueno. Que tengas suerte. Hay muchos canales por ahí. Pero si lo estás viendo. Eso es lo que tenía para decir. Y por último. Gracias a todos aquellos que me están apoyando en los otros juegos también. Es difícil que un canal sea de un juego. Y meterle otros juegos es como que. Anubis. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de The Division es eso? Es difícil. Y a mí me desanima un poquito el tema de que. Nada. A la gente le gusta The Division. Tengo un par de juegos ahí que tengo muchas ganas de jugarlos. Y hacer algo cómico con ellos. Pero no voy a prometer nada. Porque no me gusta prometer. Por las dudas que después no cumpla. Así que. Espero que les haya agradado el video de hoy. Y perdón a aquellos que no respondí. Espero que tengan un excelente domingo. Que con seguridad este video va a ser para mañana. Hoy es sábado. Tengo que editar. Esta tardecita lo voy a editar. Lo voy a dejar subiendo toda la noche. Porque si es un video más de 10 minutos. Por ejemplo videos de 2 gigas y medio. O 2 gigas y poco. Me demoran unas 12. De 12 a 15 horas subiendo. Entonces es un embole. Así que bien. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.